Escenas cotidianas cargadas de humor blanco y personajes que sorprenden y revelan situaciones que con facilidad se pueden reconocer en la vida diaria. Se hacen presentes en cada uno de los cartones de cuál para tal. El más reciente libro del ilustrador mexicano Álvaro Fernández Ross. Hice una selección, estos son alrededor de 150, no sé exactamente cuántos son, ya no me acuerdo, pero son una selección que digamos que de unos 400 y tantos cartones o más incluso. O sea, es una lección muy depurada de unos 500 cartones. Conocido como Ross, actualmente colabora como cartonista en el diario El País y su herramienta indispensable es el ingenio blanco que maneja en sus libros. Es un libro que podrán leer siempre, podrán revisar siempre, también releer cartones es muy padre, que lo podrán leer en años y será el mismo cartón porque no son cartones coyunturales, o sea, no son cartones que se hacen viejos. Así, con trazos sencillos y frases cortas, el autor busca aliar la risa y al mismo tiempo generar una reflexión en sus lectores. Con información de Guillermina Villalobos y Verónica Torres Lizama e imágenes de José Luis Leone. Notimex.